Tus dos señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la confianza y la carta del agotamiento. En este momento de tu vida yo te veo allí como cansado, agotado, signo de Tauro. Es como si ya no te estuvieras sirviendo aquello, ¿qué pasa? Es un momento, signo de Tauro, en donde tú tienes que bajar y sobre todo llenarte de energía. Activa tu chi, empieza allí a recuadrar ciertas cosas donde empiezas a emerger aquellas cosas que podían estar paradas dentro de tu ser. Este es un momento de una gran claridad. Hoy, vístete de un color rojo, esto te sube el ánimo y vibras con el número 29. En esas 10 cartas del tarot, los astros y las señales cósmicas, aquí yo veo que para este 12º mes del año, hay una excelente energía de cambio laboral o de una energía donde prácticamente por fin te van a estar como dando un bono, una prestación. Esto es un dinero extra que te va a llegar de forma sorpresiva. Ahorra este dinero, signo de Tauro. Veo dentro de estas cartas del tarot algo relacionado dentro del amor de una persona que tú quieres. Pues déjame decirte que este va a ser tu mejor regalo de fin de año, porque donde coloques el ojo, signo de Tauro, esto se te va a estar dando. Veo dentro de estas cartas también cosas vinculadas en el pasado, donde sanas una situación que te marcó en tu infancia, adolescencia. Gracias a Dios, cerrando este 2013, salen estas malas vibras. Y te digo una cosa, en tu salud debes hacer dieta, estás comiendo más de la cuenta. Cosas vinculadas con el colesterol, la fritura, cuidado, porque si no eres coherente, te puede estar llevando un susto en esa transición 2013-2014. Veo en estas cartas personas poderosas que te van a estar ayudando frente a un negocio. Voy ahora con el signo de Virgo.